Número 2 Gracias por ver el video Los señores ya terminaron de deshojar las flores que nosotros les decimos Xochipixole Las flores que ustedes están viendo son las hojas Cortan todas las hojas de la flor Entonces sirve como... Eso lo van tirando, esparciendo en la calle Como señal de que hay una procesión Ya terminaron aquí los señores Gracias Gracias. 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 Nosotros cortamos transmisión y nos vamos a ver más al rato. Muchísimas gracias a todos los que están viendo la transmisión. Gracias, mil Jesús Antonio Almogábaro Madero y yo con hambre. Pues si vienes por acá, mi amigo Toño, pues después de las dos de la tarde ya van a estar sirviendo. Si vienes por San José, te invitamos en la colonia Guadalupe, en la colonia Guadalupe, casa del señor Cándido Lezama y la señora Paulina Agustín. Así que están cordialmente invitados. Ahí está el niño Dylan, el devotado, ya está guardando sus juguetes. Pues ya va a prepararse para, bueno, la Santa Misa está hasta las doce del mediodía. Ahí está el niño Dylan. A todos los que fungieron como mayordomos 2022-2023 de San Miguel Arcángel. Para el mayordomo principal, Cándido Lezama y esposa, señora Paulina Agustín. Para el mayordomo segundo joven, Pedro Lezama Hernández. Para el tercer mayordomo joven, Omar Lezama Agustín. Para el cuarto mayordomo, el niño José Álvarez Lezama. Y para el niño devotado, Dylan Guzmán, Lezama. Pues nosotros cortamos transmisión. Nos vamos a preparar. Muchísimas gracias, felicidades, amigo Cándido Lezama. Desde Las Vegas, Nevada, nos está viendo. Muchísimas felicidades. Nosotros regresamos en un momento.